¡Buenas Misures! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer el vídeo muy rápido, voy a comunicar el ganador del sorteo. Vamos a hacerlo en vivo y en directo. Bueno, en directo no, pero que lo estoy haciendo sobre la marcha. Entonces he cogido, como dije en el anterior vídeo, en el especial, todos los nombres de los comentarios que dejasteis con el enlace correcto y todo correcto. Han participado 173 personas, aquí podéis comprobar que está vuestro nombre, lo paráis y lo pausáis cuando salga del nabo. Y entonces me he cogido esta página, os digo, esto para que no haya ningún truco, lo actualizo, marco el 173, que son la gente que ha participado y vamos a hacerlo de uno en uno. Entonces os comento, el primer número que salga se llevará el tercer premio, que es el kit sadomasochista. El segundo número se llevará el segundo premio, que es la funda del casco. Y el tercer número se llevará el primer premio, que es la pernera Givi. Entonces vamos a darle ya. ¿Preparados? Bueno, venga, aunque no lo estéis, me suda el nabo. Vamos a darle. ¡Hostia, el uno! ¡Carles YouTube! ¿Esto qué es? Mira, ostia, se me... Qué bueno, ¿no? A ver... Ostia, me lleva su enlace y todo, qué chulo. Bueno, perdón, perdón por el lapso. Bueno, pues Carles te ha tocado el kit sadomasochista. ¡Disfrútalo! Seguimos. 137. A ver, a ver, a ver... Cristi HB. Mmm... Cristi, bueno, tiene nombre de chica. A lo mejor, perdón si eres un chico, no lo sé, tío, no soy científico. Pues te ha tocado la fundita del casco y ya vamos a por el primer premio 23. ¡Oh! Es un número muy favorito para mí. 23... Surk66. Pues estos son los ganadores URE. Lo siento a los que nos ha tocado, os he leído a todos, muchas gracias por vuestros comentarios y, bueno, habrán más sorteos, no os preocupéis, más premios y, de verdad, muchas gracias por participar. A los que os ha tocado enviarme un email a esta dirección que estáis viendo en pantalla en menos de un plazo de una semana. Si en una semana no me habéis enviado el email con vuestra dirección y todos los datos que necesito saber para enviaros la carta, ¿vale? En plan dirección, código postal, mi domicilio, todo, todo, me da igual. El caso, si no me lo habéis enviado una semana, cojo otro nombre aleatorio y contacto con esa persona. Así que, Sures, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Wooow!